La heredera comenzará su formación en la institución el 29 de agosto. La princesa Leonor ha tenido meses ajetreados desde su graduación en la Academia General Militar de Zaragoza y su ascenso a Dama Alférez. Entre los eventos destacados, se incluye su participación en los Juegos Olímpicos de París con su hermana, la infanta Sofía, y el tradicional posado veraniego en Mallorca. También ha sorprendido con apariciones inesperadas en Palma, consolidando su presencia en eventos de gran relevancia pública durante este tiempo tan importante. Y es que la princesa Leonor está asumiendo un rol cada vez más destacado dentro de la familia real y este verano fue un reflejo de esto. Ahora, su próximo gran desafío será su ingreso en la Escuela Naval de Marín el 29 de agosto, donde iniciará su segundo año de formación militar. No obstante, en esta nueva etapa, la hija mayor de Felipe VI y Leticia deberá cumplir con estrictas normas, las cuales te detallaremos a continuación. En la Escuela Naval de Marín, la princesa Leonor deberá seguir rigurosas reglas, similares a las de otras academias militares. Además de la prohibición de salir de la provincia sin un permiso especial durante los fines de semana, los estudiantes deben levantarse a las 6 y 45 de la mañana. El desayuno se sirve entre las 7 y las 7 y media, y a las 8 de la mañana deben formar para la revista de policía, donde se verifica que el uniforme esté correctamente colocado. La rutina diaria de la princesa Leonor incluye clases de 45 minutos, con un receso para un bocadillo y tiempo para practicar deporte. El almuerzo se sirve a las 2 y 30 de la tarde y dura aproximadamente una hora y media, seguido de actividades marineras y tiempo para estudiar, con cena a las 9 y 30 de la noche. Cabe señalar que después del primer trimestre, en enero, se embarcará en el Juan Sebastián Elcano en Cádiz, regresando a Marín el 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen.